Bueno, me sentí bien, me sentí participativo dentro del equipo, con responsabilidades, algo que me gusta tener a mi dentro del equipo, me gusta comandar, me siento activo y respetado por todo y creo que eso me da mucha confianza a la hora de poder estar dentro de la cancha.